bueno aquí tenemos este pequeña brocha de la marca INCO para limpiar óxido limpiar todo tipo de material lo vamos a conectar aquí a este taladro y vamos a hacer la limpieza para quitarle el óxido a este estante que tenemos aquí vamos a ver la efectividad y 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 Gracias por ver el video.